Buenas noches, vamos a apreciar una bella historia que pasó hace tiempos y que aún no lo podemos olvidar. Todo ocurrió en un pueblo al que llamaba Belén, una noche muy fría y muy oscura también. Pero mejor veamos esta historia, la representada por los alumnos de la escuela secundaria típica número 159. Vamos, querida María, y rehusas de tarde. José, esposo mío, ¿crees tú que aquí no será bien el niño? No te preocupes, mujer, que Dios no nos abandona y a ti no será muy bien, porque es el pueblo del bienestar. ¿Y cómo le llamaremos? ¡Jesús! Mira, Jesús, me gusta con su nombre. Los resfiados, aunque sean duraderos, pasarán más entonados o recordados. ¡Jesús! Oh, entonces, pura pastores, les vengo a avisar que pronto, muy pronto llegará. Vengan todos, vengan ya, sigo el consejo de volver a Belén, a Belén. Me llaman la que me trajo, ¿qué tienes? ¿qué tienes? ¿qué pasa? Detesto esta época, la gente olvida sus rencores, todo es alegría, amor, paz, sí, claro, ¿no? Lo que me da miedo es que nada más sigue el año nuevo y todo vuelva a ser igual, odio, indiferencia, violencia. ¡Ah! Eso sí es vida, pero sin embargo, estos días representan pérdidas en el negocio. No importa quién tenga que toque acción semanal, secuestrar o torturar, no habrá nacimiento, no, no y no. Otra noche en Orlando, baby, déjese llanto, que andamos gozando y seguimos bailando. Baby, sé que te encanto, otra noche en Orlando, baby, déjese llanto, que andamos gozando y seguimos bailando. Pero qué tonto soy, esa música es la que anuncia la llegada de Los Ángeles. No, no vayan a, me voy a esconder, no vayan a pensar que me gusta el chisme. Me, me, te encanta el chisme. No, no vayan a, me voy a esconder. ¿Los vieron? ¿A quién? ¿Están escondidos? Así no se puede trabajar. Contraté a un grupo de pastores y no ha llegado ni uno. Pero ni piensen que los voy a esperar horas. Cinco minutos, cuanto más. ¿Sabes por qué la escoba está tan feliz? No, te estaba riendo. ¿Ya vengo ahora? Es tarde y todavía se pueden contar chistes. Perdón, se los hizo tarde. Se los hizo tarde. Siempre se los hace tarde. ¿Para qué somos buenos? Escuchen con atención. Recibí un mail en el cielo. Se los voy a leer. Arcángel Miki. En realidad me llamo Arcángel Miguel. Pero allá arriba me dicen Miki de Cariño. Sigo. Arcángel Miki. Por medio de este presente y etcétera, 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 etcétera. Aquí está lo principal. El día 24 de diciembre un niño nace en la tierra. Es el hijo de Dios. Lo nuevo que lleva el contingente y gente a carrera para recibirlo. Y etcétera, 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 etcétera. Y ustedes son el contingente. Así que marchen a ver. Sí, vamos. Alto ahí, escúchenme todos. Interceptamos el mail que dice que van a hacer un año adiós. Pero mejor los invito a un reventón. Así que a seguir con el relajo, con la pachanga, con el revés. Así que todos a cantar y bailar. Otra noche en Orlando Baby, déjese llanto Que andamos gozando Y seguimos bailando Baby, sé que te encanto Otra noche en Orlando Baby, déjese llanto Que andamos gozando ¿Qué quieren? No nos hagas perder el tiempo que vamos a verle. ¿No les gustaría? Mejor ver una novela o una película. ¿No les gustaría? Pues está muy tentador, ¿no tú? Pues sí, mira que la novela que se quedó muy interesante ayer. ¡Aguanta! 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 ¿No irán? No irán. No irán. ¡Qué felicidad! ¡Enrabotas en maíz! ¿Y qué creías? ¿Que iban a impedir que mis pastores fueran a Belén? ¡Déjame meter la cola y verás cómo nos va! ¡Pues atrévete! No irán! ¡Qué felicidad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como somos cantantes vivos, solo podemos ofrecer, pero yo te prometo Jesús cantar hasta el amanecer. Yo soy una gran dentista, como no tienes buena, te daré pastillas para cuando te duena. Muchas gracias por ver el video. Gracias, quiero andarle por lo que había dicho y por la compañía que ha llenado esto. Y esto fue lo que aconteció, aunque la historia aún no acaba aquí. Y pues solo fue el principio de algo que nunca más tendrán, nunca parece así.